Bueno, seguimos con los momentos de reflexión, luego de presentado el fondo ético, igual que el año pasado, y un poquito más incómodos, que el año pasado estábamos sentados en sillones. Vamos a tener este momento de reflexión, un poquito para pensar qué pasó en el Congreso en estos tres días, y vamos a empezar refrescando un poco con un video, y luego vamos a tener una charla con nuestro querido Pacho O'Donnell, que nos hace el honor de venir a compartir este momento con el doctor Klixberg y conmigo. Muchas gracias, Pacho. Buenas tardes. Para mí es un injustificado honor estar ocupando este lugar, pero sobre todo en un Congreso de tanto sentido, y al mismo tiempo tan exitoso, con una concurrencia realmente asombrosa, quiero felicitar a los organizadores. Y como se me ha encomendado, bueno, plantear algunos temas, digamos, para que la doctora y el doctor nos respondan, yo quería decirle al profesor Klixberg que esta mañana su conferencia fue magnífica y además fue muy honesta. Allí usted planteó que la economía y el mundo van en una dirección dramática, inclusive usted parafraseó aquel comentario de la economía estúpida de los tiempos de Clinton para decir que es la desigualdad estúpida. La desigualdad como, verdaderamente como una consecuencia y una causa de un futuro muy comprometido. Inclusive en su conferencia usted dio el ejemplo de una vacuna contra la hepatitis C que costaría 100 mil dólares por dosis, que es típico, bueno, un progreso dirigido a un marketing en una población desarrollada. Y como contrapartida yo quería contarle que justamente a nivel internacional se dejó de fabricar la vacuna contra el Chagas porque no era rentable. Tal es así que el gobierno argentino tuvo que hacer un arreglo para que se siguieran fabricando la vacuna contra el Chagas, el argentino, una vacuna contra una enfermedad de la pobreza. Usted establece, por ejemplo, que ya no es tan necesario el coeficiente de Gini, que merece las desigualdades, porque hay algunas evidencias muy dramáticas, por ejemplo, la altura de las mujeres. Usted dijo en su conferencia que las mujeres de países ricos o de bienestar crecen, aumentan la estatura, mientras que los países pobres se estancan o aún así disminuyen en el promedio. La brecha entre países ricos y pobres es la más grande amenaza del futuro y sin duda la motivación de la desigualdad no tiene que ver con los recursos naturales que están disponibles y que podrían satisfacer, ¿no es cierto?, a todos. Inclusive usted dio una cifra de que con solamente 540 millones de pesos se podría dar de comer a todos los chicos con hambre en el mundo. Quiero preguntarle, pero me parece que el gasto en alimento de perros en Estados Unidos es mayor que esa cifra. Sin duda la consecuencia de la desigualdad es el egoísmo, ¿no es cierto?, la carencia de responsabilidad social. El profesor Rubini, también en una excelente conferencia, se refirió a los fondos buitres, ¿no es cierto?, que sin duda es un ejemplo claro de falta absoluta de responsabilidad social. El profesor Amartya Allén hablaba de que las relaciones económicas debían transformarse, basarse en confianza y compasión. A mí me interesó esa palabra de compasión. Bueno, compasión es evidentemente lo que no tienen los fondos buitres, que aparentemente no les importa el hecho de que millones de argentinos podrían padecer graves consecuencias, ¿no es cierto?, como la dificultad del acceso a la salud, a la educación, al agua potable, etcétera, etcétera. Una cifra que usted dio es que el 1% de los ricos, que es de Economist, que también reproduce el profesor Sen en el libro que escribió con usted, el 1% de los ricos están cerca de tener el 50% del ingreso del planeta. Y el 50% más pobre está alrededor del 1%. Son cifras en aumento, esa brecha se va estirando. Bueno, ante este panorama sin duda tan dramático, doctora Mendicelli y doctor Grisberg, yo quería preguntarles, bueno, qué futuro le ven a la responsabilidad social como una posibilidad de poder verselas, ¿no es cierto?, con esta situación de tanta injusticia y también de tanta inmoralidad. Gracias, Pacho, por la pregunta. Bueno, de hecho, con el doctor Klixberg somos muy optimistas, si no, no estaríamos promoviendo foros de discusión en estos temas y de reflexión y de construcción propia del concepto de la responsabilidad social, ¿no?, porque una de las cosas que sí vemos es que hay como distintas demandas, distintas expectativas de distintas personas en distintos lugares del país y de América Latina, que es claramente el lugar o el ámbito geográfico donde podemos compartir temas, problemas en común de la desigualdad, ¿no? La responsabilidad social que tenemos que plantear desde estos lugares no es la misma que de Europa donde está viviendo desocupación y desempleo y no es la misma de Estados Unidos de Enron a esta parte donde el problema era de transparencia de la información. Nosotros tenemos un camino que construir bien distinto y la verdad que somos optimistas porque estamos viendo que las empresas de a poco y las organizaciones en general van empezando a comprometerse con alinear el tema de la rentabilidad o los objetivos meramente económicos o de competitividad con objetivos sociales y de desarrollo. Nos parece que ese es el camino que tenemos que profundizar porque a ese lugar vamos si queremos desarrollo local genuino con crecimiento económico para todos y sobre todo un concepto viejo que también tenemos que recrear, que es el de la cohesión social. Así que claramente con las enseñanzas y materia prima de construcción de la temática de la desigualdad que nos plantea el doctor Klixberg, nosotros estamos en un camino de optimismo en la decisión o en la toma de conciencia para construir acciones de responsabilidad social y en la construcción metodológica del cómo hacerlo a través de todas las herramientas disponibles y en eso la tecnología nos ayuda para llegar a identificar todavía lugares en los mapas de Argentina y de América donde hay que ir a atender las necesidades más urgentes. Después de esta formidable introducción de nuestro gran historiador, Pacho O'Donnell, agrego a lo que la doctora Minicelli dijo con tanta precisión, en el fondo, en el fondo, estimados amigos, ya no es una lucha de sistemas, es una lucha de valores y antivalores lo que está en juego. Ratifico, la semana pasada en Fort Lauderdale, un señor que tiene 90 años, dirige desde hace 20 años una fundación que se dedica a recoger a los mendigos de las calles de uno de los lugares turísticos favoritos muy cerca de Disney World. Entonces, él da ayuda humanitaria inclusiva, tiene 90 años. El Consejo Municipal votó que los mendigos deben ser desalojados de las calles y la policía trató de arrestarlo porque él estaba infringiendo la disposición del Consejo Municipal. Él dijo, a los 90 años, no me van a hacer de ninguna manera que yo deje de hacer lo que creo que debo hacer por solidaridad. El premio Nobel de la Paz fue adjudicado hace pocos días a Malala. Como ustedes saben, Malala tenía 13 años cuando se puso a luchar para defender el derecho de que en su país, Pakistán, las niñas pudieran ir a la escuela, que está cuestionado por el fundamentalismo talibán. Recibió 12 balazos, sobrevivió de casualidad. No pudieron con ella porque al recibir el premio Nobel de la Paz lo recibió porque está recorriendo el mundo defendiendo, ella dice, no es el premio Nobel a mí, es el premio Nobel a todas las niñas, represento a todas las niñas que son... Gracias. 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 Gracias.